vehículo transitando, especialmente por estas temporadas, que ya algunas avenidas, especialmente aledañas a los centros comerciales, se encuentran abarrotadas de público, se encuentran abarrotadas de vehículos, y hay que tener un poquito otro tipo de comportamientos, hay que relajarnos, hay que tomar la vida desde otro punto de vista, pero ¿sabes qué, mi querido Miguel? Podemos buscar alguna ayuda que nos ayude a relajarnos, alguna ayuda que nos permita, no sé, bajar nuestros niveles de estrés. Yo no sé si de repente algunas infusiones nos podrían ayudar, aunque si bien es cierto la temperatura hoy en día en nuestra ciudad capital está subiendo, pero una infusión de repente no nos vendría mal. Ahora, tú sabes que no solamente estos beneficios nos pueden traer las infusiones, vamos a descubrir un poquito qué otras propiedades nos pueden beneficiar especialmente a nuestra salud, y vamos a conversar a esa hora de la mañana con Alfredo Menacho, es antropólogo y nutricionista, y vamos a conversar sobre el tema especialmente que hemos planteado, plantas e infusiones para nuestra salud. Don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Michael, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a toda tu audiencia, que debe estar interesada en cómo hacer para sobrevivir a esta ciudad, y esta suerte de locura colectiva en la que hemos estado, creo que en los últimos 20 años, es que ha crecido mucho, o en los últimos 16, por ahí cuando empezó el crecimiento económico, y cada vez hay más autos, creo que entran entre 100 y 150 mil autos nuevos a Lima todos los años. Entonces, o aprendemos a convivir con eso, o vamos a estarnos chocando los unos a los otros, ¿no? O buscamos alternativas que nos puedan relajar. Claro, en realidad lo que necesitamos es tener más paciencia, como han dicho antes, ¿no? Y sí, y bueno, nosotros, tú sabes, corremos una compañía que se llama, bueno, tenemos una empresa que hacemos Guaguasana, y trabajamos con una gama más o menos amplia de plantas medicinales desde hace ya 25 años, ¿no? Entonces, ahora estamos haciendo una promoción mayor de nuestras plantas medicinales, porque resulta que hay una enorme necesidad de nuestra población de tener un mayor control sobre su salud, no solamente física, sino emocional, espiritual, y las plantas que venimos usando hace miles de años en este país, son una alternativa que estamos empezando a recordar cada vez más, ¿no? Nuestras abuelitas nos las daban, y ahora resulta que la ciencia nos viene diciendo que son espectaculares, ¿no? Y que tenían razón. Sí. Eso es lo peor, que a veces han pasado tanto tiempo, tantas generaciones, para decir, efectivamente, este tipo de infusiones servía de repente para relajarnos, para la digestión, a veces para alguna dolencia que tenemos. Por ejemplo, don Alfredo, si las personas por lo general, estos cambios de clima nos generan cierto desorden estomacal, que a veces la comida no nos cae bien, se descompone muy rápido, ¿podemos recurrir a alguna infusión que nos ayude a aligerar nuestra digestión? Sí, por supuesto, nosotros tenemos un digestivo hecho en base a plantas medicinales andinas, pero en estos últimos tiempos estamos haciendo una especie de campaña que se llama Ponte Verde. Ah, qué bueno. Ponte Verde es una campaña que surgió a partir de la conciencia cada vez mayor de esta necesidad que tú estás mencionando, ¿no? Necesitamos no solamente sentirnos mejor en cuanto a nuestra digestión y etcétera, sino también estar un poco más serenos y también estar permanentemente cuidando nuestra salud para no caer en enfermedad. Entonces, por eso es que hemos estado haciendo campaña primero con nuestro té verde. El té verde es un producto espectacular, poco conocido en realidad, ¿no? Guaguasana tiene una línea de té verde bastante amplia. Nosotros, de hecho, fuimos los primeros de entrarlo al mercado y ya más o menos que lo conocemos. Yo escribí incluso un libro sobre el té verde porque es, tú sabes que es la segunda bebida más tomada del mundo después del agua. Claro, claro. ¿No? Pero, ¿qué propiedades ha encontrado, don Alfredo, del té verde? Sí. Que debe saber la población. Sí, bueno, la primera y que es la más, digamos, popular, si se quiere, es que baja de peso. Te ayuda a bajar de peso. Lo que pasa es que, claro, uno percibe el bajar de peso como un tema estético, pero por debajo está un tema de salud. De salud, claro. Porque mientras más estés en tu peso ideal, tu cuerpo va a tener que cargar menos bulto, ¿no? Exacto. Es la verdad. Tenemos que cargar menos bulto porque cargar bulto es una complicación. Y tus huesos y tus articulaciones te lo van a agradecer. Todo, todo, claro. Y si no, todo te va a pasar la cuenta después. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? Acelera la termogénesis, o sea, acelera el metabolismo y nos permite eliminar grasa un poco más rápido. Por supuesto, eso no significa que tomas tu té verde y después te vas a comer tus fideos con fejol. Tu pollo a la brasa, ¿no? No, no, no. Tienes que también hacer un poquito de conciencia. Es por eso que Pon Té Verde, esta campaña, no es solamente para que la gente tome infusiones de té verde, sino que también para que empiece a mejorar su calidad de vida. Que coma más verde, que coma más verduras, que coma más frutas. Ensaladas. Más ensaladas. Claro, si vas a comer algo pesado, bájalo con ensalada. Bájalo con ensalada porque eso es lo que tu cuerpo te va a rogar que hagas, te va a suplicar que hagas. Entonces, cuando haces eso vas a ver que te vas a sentir mejor. Entonces, y si además lo acompañas con té verde, te ayuda a bajar la glucosa de la sangre. Ya. La gente que tiene diabetes es mucha y es una enfermedad medio silenciosa, pero muy fregada al final. Entonces, yo recomiendo que además de vez en cuando, una vez al año, nos hagamos una prueba de glucosa para ver cómo andamos, ¿no? Porque no es caro, lo puedes hacer hasta con un aparatito de estos que por ahí cualquier amigo tiene. Ajá, claro. Que te tomas una gotita de sangre. La muestra del... Exacto. Claro. Y porque cuando tú tienes la glucosa alta, el fin puede ser muy feo y el té verde baja la glucosa en la sangre. Claro. Pero, don Alfredo, ¿cómo consumimos el té verde? De repente, la gente que nos está escuchando dice, pero, Michael, ya está cambiando la temporada, ya viene de repente un poco de calor. ¿Cómo vamos a tomar de repente una infusión, algo caliente? Claro. Pero, ¿el té verde también se puede consumir de repente helado? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que, a ver, normalmente nosotros lo que recomendamos es que se prepare una taza supercargada con cuatro bolsitas. Ya. Una taza, una nomás, tres minutos, sacas eso y le echas tres cuartos de litro de agua a eso. ¿Ya? ¿No? Y ya tienes un litro de té verde para tu consumo del día. Lo metes en tu tomatodo y te vas a la calle. Magnífico. Puedes echarle hielo también y vamos para adelante. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? El tomarlo caliente es un hábito. En China se toma caliente todo el año, ¿ya? Todo el año. ¿Por qué? Si bien cuando uno tiene calor en verano te da más ganas de tomar cosas frías y menos ganas de tomar cosas calientes, habrás notado que cuando tomas cosas calientes en verano sudas y entonces eso te baja la temperatura externa y termina haciéndote aguantar mejor el calor, ¿no? Te ayuda, compensa un poco la temperatura ambiente. Te compensa la temperatura ambiente porque ya te eleva la temperatura a ti, sudas y eso te baja la temperatura y te pone más fresco. Entonces, ya sea que lo quieras tomar caliente o ya sea que lo quieras tomar frío, tómalo porque es excelente para tu salud. Es un excelente anticancerígeno. ¡Qué bueno! Es anticancerígeno. Tiene una serie de virtudes en términos de nuestro sistema cardiovascular. Te ayuda a bajar el colesterol y tiene, además, muchos antioxidantes que retrasan el envejecimiento. ¿Ya? Y creo que es... Eso sí me interesa, eso sí me interesa, don Alfredo, y le interesa a muchos oyentes. A Miguel ordenó el envejecimiento, especialmente, por favor, si nos han traído un té verde, que lo hagan pasar de una vez a esta hora de la mañana. Don Alfredo, acompáñenme unos minutos, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir hablando de todas las propiedades que traen las plantas e infusiones para la salud, especialmente el tecito verde. Pausa y regresamos en unos segundos aquí en ¿Qué hacer? Deja las excusas y sal a correr. Para mí, correr no es un deporte, es un estilo de vida. Gente Runner, todos los lunes a las seis de la tarde. ¡A correr! Los espero aquí en Nacional. ¡Nos vemos en La Pista! Hola, soy Magdiel Lugas. En lo que va del año, se han registrado más de 100 casos de feminicidio en nuestro país. Ten en cuenta que la única manera de cambiar nuestra sociedad es rechazando todo tipo de violencia contra la mujer. Por eso, si eres víctima o eres testigo de un acto violento hacia alguna mujer, denuncia. Llama gratis a la línea 100, denuncia en una comisaría o busca apoyo en un centro de emergencia mujer. Ten en cuenta que la indiferencia también es violencia. Gobierno del Perú, el Perú primero. Este 9 de diciembre es el referéndum 2018. Elegiremos sí, si estamos de acuerdo. O por el no, si no estamos de acuerdo. Por cada uno de los cuatro proyectos de reforma constitucional. Lo que tú decidas, será la mejor elección para el Perú. Este 9 de diciembre es el referéndum 2018. Decide bien, elige pensando. Infórmate gratis en FonoOMPE 0800-20100. OMPE, hacemos que tu voto cuente. 11.28 minutos. Anthony Requena tiene información. Buenos días, Anthony. Gracias. Buenos días. Nos encontramos en los exteriores de la Villa Deportiva Nacional, La Viden, en San Luis, lugar de entrenamiento de la Federación Peruana de Fútbol, de la selección, donde se lleva a cabo de las 9 y 30 de la mañana aproximadamente un allanamiento por parte de la fiscal Sandra Castro, quien encabeza esta diligencia fiscal. Y a propósito de la captura del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Moviedo, en el marco de la investigación que se le sigue en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, como se ha dado a conocer hace algunas horas, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol ha sido detenido de manera preliminar por 10 días, según lo ha impuesto la justicia de nuestro país, en el marco de que se le sigue en esta investigación, así como a otras cuatro personas. Hasta aquí, en los exteriores de la Villa Deportiva, se ha redoblado la seguridad, donde se estableció un cerco policial en la puerta principal de la Viden, y pues se encuentran realizando estas diligencias, donde según se informa en el documento, se va a hacer la incautación de una serie de documentos, al interior del despacho de Edwin Moviedo, del despacho de la Presidencia, así como también de material de cómputo, elementos de cómputo, se informa en este documento de incautación, también de teléfonos celulares y chips, y como también elementos de cómputo. Cabe indicar que está registrado hace también una hora del ingreso, justo cuando se realizaba este allanamiento del entrenador de la selección, Ricardo Gareca, así como el gerente de selecciones Antonio Bacía Pai, y Juan Carlos Olita, director deportivo de la Federación, quienes también se encuentran al interior de la Viden, y vamos a reconocer en algunos minutos más de enterarnos de aquí, de los exteriores, si es que se encuentra interviniendo o estar al tanto de esta diligencia fiscal que se lleva a cabo al interior de la Viden. Entonces, requiere el informativo. 11.30 minutos. La detención preliminar de 10 días contra Edwin Oviedo evitará la pérdida de documentos físicos o informáticos, y una posible fuga, sostuvo el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. El Ministerio de Economía y Finanzas ratificó la importancia del decreto legislativo que incorporó dentro del ámbito de aplicación del impuesto selectivo al consumo a los juegos de casino y las máquinas tragamonedas. 11.31, hasta aquí la información. Continúa, ¿Qué hacer? Con Olga Sumarán y Michael Reyes. En cabana, cabana lindura, escucha nacional, 101.3 FM. Pastillas médicas. Soy licenciado Luis Pino Sánchez, nutricionista coordinador del hospital Aurelio Díaz Bufán, Ruperano. Ahora que se acerca el verano, incluye también cereales, apuesta por consumir grasas buenas, como el aceite de oliva, para alinear tus alimentos. Consume también palta, aceitunas y frutos secos. No hay bebida más saludable que el consumo de agua. ¡Gracias! 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 11 de la mañana, 32 minutos, vamos a reír, vamos a gozar, vamos a bailar, pero básicamente vamos a alimentarnos bien, vamos a darnos mejor calidad de vida y eso es lo que estamos hablando a esta hora de la mañana con las plantas e infusiones y todos los beneficios que trae a nuestra salud, pero también a esta hora de la mañana, mi querido Miguel, hay que darle la bienvenida a nuestra Holguita Sumarán, que ya está en cabina. Ya llegué, ya llegué. Contenta, bonito. Contenta, un solazo afuera, realmente lo pusimos debajo como un arbolito, ahí que por rato llegaban los rayos, se pasaban, pero ahí todo bonito, todo muy bien. Pero además la gente ha tenido la oportunidad, la posibilidad de verte que estás radiante, que estás bella, que estás como los dioses porque tú consumes tu tecito verde. Por supuesto, yo consumo mi té verde, justo hemos estado acá saludándonos con Alfredito. Con Alfredo Menacho que nos acompaña. Sí, hablando del té, Alfredo Menacho, hemos estado hablando del té verde y de verdad es lo máximo, lo máximo. Así es. Sí. Y también que para saber, ¿no? Claro. ¿Qué otro tipo de té también ayudan? Aparte del té verde, Alfredito, ¿qué otro tipo de tés ayudan? Bueno, en realidad, a ver, ¿cómo te explico? Las infusiones de plantas son una manera bien especial de aprovechar las virtudes que tienen las plantas. Las plantas son especies muy particulares en la naturaleza, ¿no? Reciben la energía del sol y la transforman, extraen de la tierra todos los nutrientes y a su modo y manera las convierten en vitalidad. Entonces, todas las plantas tienen virtudes espectaculares. Entonces, cuando tú las pones en infusión, extraes de una manera suave y dulce todo eso. Y es muy bueno, por ejemplo, tomar plantas amargas cuando tienes problemas hepáticos, ¿no? Ya. El cuerpo a veces necesita plantas amargas. En el Perú somos muy amantes del azúcar, por ejemplo, ¿no? Del dulce. Claro, como hemos sido un país que ha sido principal productor de azúcar a nivel mundial en el siglo, todo el siglo XX, ¿no? Claro. ¿Como cuál es, Alfredito? ¿Como cuál es, para hacer mención, manzanilla, qué puede ser, raníz? Si estamos hablando, bien, yo no voy a hablar solamente de guaguasana, voy a hablar de plantas en general, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema hepático, toma grasejo, toma erkampuri. Ah, ok. El grasejo y el erkampuri son plantas amargas, pero con personalidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una especie de aversión a lo amargo, ¿no? Ya. No como los chinos, que los chinos tienen entre su gama de sabores están los amargos también, ¿no? Los italianos también tienen eso dentro de su cultura culinaria. Nosotros no, tenemos que aprender un poquito ahí. Sí, ahora estuve en Lince, antes de venir para acá, con un, con una, hay en una esquina, hay una, una, este, un emolientero de estos. Ya, claro. Bien tradicionales, y he estado tomando aloe con erkampuri. Ya. Y este, le puse un poco de sangre grado y me hizo un cóctel, bueno, los emolienteros son pues los máximos. Son que conocen todo. Son unos maestros. No, son unos maestros. Claro. Entonces, yo, yo, de verdad, le atribuyo a ellos una gran parte de la responsabilidad de que no andemos todos enfermos por la manera como comemos en el Perú, que es muy rica, pero un poquito pesada, ¿no? Claro. Entonces, las plantas medicinales, como nuestro digestivo, por ejemplo, tú te tomas un buen digestivo después de comer y sí, te alivia. Sí. Pero incluso cuando estás con un cólico de esos mortales, también te alivia. Lo que pasa es que tienes que tomar un poco más. En vez de tomarte una taza, te tomas dos o tres y te ayuda, ¿no? Claro. Entonces, las plantas están ahí para que nosotros las usemos de manera intensiva. La generosidad de la naturaleza debemos apreciarla. Y como hablábamos con Miki hace un rato. Con Miki. Me decía que, me decía Miki, claro, son miles de años que venimos usando las plantas. Sí. Y la medicina convencional no tiene más de cien. Entonces, yo creo que tenemos ahí una riqueza muy grande que tenemos que aprender a respetar y a apreciar cada vez más. A valorarla, ¿no? Claro. Ahora, Olguita te mencionaba que, por ejemplo, ella consume té verde con piña, ¿no? Con piña, de su marca. Esta combinación, por ejemplo, ¿qué beneficio nos trae? Claro, mira, la piña, de hecho, es un diurético, ¿no? Sí. El té verde también lo es. Entonces, ahí se juntan para hacer. Lo que pasa es que, además de eso, el sabor del té verde, como no es un sabor culturalmente... Ah, comacetado. No lo hemos apropiado todavía, todavía, digo, porque es una cuestión de tiempo. Claro. Es como cuando tú eres chico y te tomas una cerveza, ¡ah, qué feo! Claro, lógico. Y después aprendes a apreciar el sabor amargo y las cosas buenas que tienes. Tú de chiquito no decías, qué feo, ¿no? No. Qué rico, qué rico, mamá, más, más, más. En mi bebidón. Mamá, más, más, decía. No, 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 así, así su lengüita. Sí. Y ahí... Sí, sí, sí. Bueno, Miki, tienes una fama que te acompaña. Miki, tienes una fama, Miki. Por favor, control, control, por favor. Bueno, pero la cosa es así, ¿no? El tema, el uso de plantas en nuestro país, que es un país mega biodiverso, somos uno de los dos o tres países más mega biodiversos. Claro. Tenemos 2.500 plantas útiles que se usan. Hablando de esto, Alfredito, ¿cómo consigue una señora, por ejemplo, en el mercado? O que quiere comer, tomar el té verde, va, busca, pregunta al té verde suelto, ¿cómo lo venden así? No. O ya todo está industrializado, para que la gente sepa. No, no, no. En estos momentos, yo solamente he visto té verde suelto en la parada. Ya. No de muy buena calidad, porque, ojo, el té verde y en los tés en general, en China tú encuentras, pues, de 300 dólares la onza. Claro, es caro. Wow. Hasta 5 dólares, ¿no? Pero hay una gama muy grande, muy amplia, y hay 3.000 variedades. Lógico. O 3.500, ¿no? Variedades de té, que es la misma planta, pero que la procesan y la siembran y le echan en el suelo algo. Y es un país que gira alrededor del té, como yo te estaba mencionando antes, Miki. Entonces, ciertamente, lo ideal por ahora es consumir los industriales que ya vienen preparados en su bolsita filtrante y, claro, como te digo, no hay oferta en el mercado de té verde todavía suelto, ¿no? Solamente en la parada podría conseguir. Solamente en la parada yo he visto, no he visto en ningún sitio más. Claro, que en otro sitio no existe. No he encontrado, no he encontrado. Ahora, con Alfredo, hay algunos países que, como por ejemplo, claro, tienen una riqueza cultural como México, por ejemplo, pero que la bebida que más consumen son gaseosas, más allá de bebidas naturales. En esa parte de Sudamérica, por ejemplo, el único país que tenemos alguna referencia que consume este tipo de infusiones es Argentina, con sus típicos mates, ¿no? En el Perú, ¿qué nos falta para cambiar un poquito ese chip, esa mentalidad de que en realidad la naturaleza tiene muchas propiedades para ofrecernos? Bueno, yo supongo que información, ¿no? Esto que estamos haciendo en este minuto, por ejemplo, las personas que nos están escuchando y que tienen una mínima sensibilidad respecto a la importancia que tiene su salud versus su paladar dulce, se van a empezar a cuestionar y probablemente en algún momento van a probar. Y cuando pruebas un producto que es de buena calidad ya no lo sueltas. En Argentina, el mercado de infusiones es, en este país, acá en el Perú es de más o menos unos 30 millones de dólares al año. En Argentina es de más o menos 140 millones de dólares al año. No, los chilenos, perdón, en Chile. Chile es de lejos el país que más infusiones consume en América Latina. Mira, tú. Bueno, Argentina lo que consume mucho es mate. Su mate, el mate. El mate. Es una mezcla de varias. Y también la centellos ahí, tienen un buen té verde. Sí, los argentinos tienen un buen té verde. De hecho, nosotros traemos de Argentina y de Chile. Algo, Alfredo, que te quiero preguntar. ¿Por qué en muchos hospitales, en muchas clínicas ponen el boldo? ¿Qué es el boldo? Quiero que me expliques un poco. Claro, el boldo es una planta chilena. Ya. No hay en el Perú. Ya. De hecho, nosotros la usamos en nuestro digestivo. Ya. Una mezcla de plantas y lleva boldo. ¿No siembran acá en el Perú? No, 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 no. Mira qué curioso. No da. No da. Ya. Lo han tratado de sembrar. Y no da. No, necesita los fríos extremos del sur de Chile, ¿no? La muña y esas otras plantas. La muña, sí, por supuesto. La muña es una planta nuestra. Claro, no, pero... Además, nosotros la sacamos del anonimato hace veinticinco años, cuando la incluimos en nuestro digestivo. Claro, claro. Claro, y a partir de ahí, bueno, ahora creció, subió el precio, es una locura. Pero, bueno, es así, ¿no? Pero lo que mencionás sobre el boldo, el boldo es para el hígado también. Es un poquito amargo y tiene un sabor medio extraño. Amarguito. Bueno, pero es excelente para el hígado, ¿no? Claro que sí. Don Alfredo, nos gana el tiempo, por favor, díganos dónde podemos encontrar ese tecito verde, ¿no? Para poder... Y otros tees también, ¿no? Porque tienen varios. Claro, bueno, Guagosana tiene una amplia gama de productos. Yo les sugiero que los busquen en todos los supermercados, estamos en todos los supermercados a nivel nacional. En bodegas, en todos lados. Sí, 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 básicamente en supermercados, en minimarkets, no estamos en bodegas. Ah, ok. Por el hecho de que recién el té verde está entrando. Claro, claro. Pero, básicamente, estamos en supermercados, en cadenas de farmacias, sobre todo en el cono norte, y a nivel nacional en supermercados. Pero, yo les sugiero que vayan al Facebook, búsquenos como Guagosana, con B-double-A, 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 S-A-N-A, búsquenos en el Facebook, hay muchísima información que estamos compartiendo. Bueno, nosotros tenemos dos productos para eso. Hasta para dormir, yo también. Dulce Sueños, que es para descansar mejor, y Relax, que también te ayuda a descansar y para bajar un poco la tensión de los locos. La tensión, Relax, Relax de Guagosana. Relax de Guagosana. Nos hacen una consulta también por los canales internos, me parece que hay llamadas, que están preguntando si hay alguna infusión para los parásitos. Ah, sí. Ah, bueno, claro, en realidad sí, claro que hay. Este, la más conocida es el paico, la planta de paico. El paico es una planta que se ha investigado profusamente. La Universidad de Cayetano Heredia hizo un par de investigaciones importantes y definitivamente el paico mata malos parásitos. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alfredito Menacho, antropólogo, nutricionista, nos ha estado hablando sobre el té verde y todas las otras plantas, las variedades de plantas que tenemos. Gracias, don Alfredo. Gracias, don Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias, Orguita, linda. Mucho de conocerlo. Muchas gracias. Y un abrazo para toda nuestra audiencia. Gracias. Hasta luego. Ya regresamos en unos minutitos. Un abrazo. Bueno, 11 de la mañana con 44 minutos, Holguita, y a esta hora de la mañana me dicen que tenemos una comunicación importantísima.